Y nos gustaría ahora cederle el micrófono a Mohamed Ali Pate. Mohamed es nuestro director global aquí en el Banco Mundial, el director de salud, nutrición y poblaciones. Era un ministro de salud de Nigeria y durante su ejercicio como ministro de salud de Nigeria lideró las fuerzas de prueba y las tareas especiales en iniciativas basadas en resultados que llevó a ayudar a salvar millones de vidas para prevenir la mortalidad. Y fortalecer el sistema básico de cuidado de la salud. Así pues que sin más preámbulo le cedo el micrófono a Mohamed Ali. Mohamed Ali, muchísimas gracias por reunirse a nosotros y el micrófono es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias Roberto y también quiero agradecerle a todos los otros panelistas. Realmente es un placer de verlos a todos ustedes. Ha sido mucho que no nos reuníamos. Creo que esta pandemia todavía se está desenlazando y cómo las consecuencias sociales, políticas y económicas están lejos de dejar de quedar claves. A pesar de que sabemos que todos van a ser significativos en todas esas dimensiones, ya la pandemia realmente está generando mucha de la lógica con la cual hemos operado en los últimos 20 años. Yo creo que la pandemia ya las borró porque cuando miramos las variedades donde vemos que tenemos un impacto más abrumador en países donde uno tradicionalmente, donde uno se compara, donde había ébola. Tenía que ver con los países de los países de menos ingresos. Aquí estamos en los países de mayores ingresos y de ingresos medios donde el impacto ha sido mayor y pronto vamos a ver en los países de menores recursos. Va a ser igualmente significativo cuando llegue allá. Pero tradicionalmente así no es como lo vemos y como lo envisionamos. Las amenazas de la pandemia siempre surgían en los países pobres y se tenían que controlar y enfrentar. Ahora eso no ha pasado y ahora para hacer eso donde tenemos la seguridad. Y ahí tenemos a los países más fuertes para manejarlo. Entonces en ese contexto hay una discusión y hay mucho de lo que los otros conferencitas han mencionado, donde tenemos unos asuntos realmente de debates y ahí surgen muchísimas preguntas. Y entonces si empezamos a gobernabilidad global o realmente deberíamos hablar acerca de cooperación internacional a lo largo de los países. Y digamos el telón de fondo de todo esto, como ya se ha mencionado, es que hay unos giros políticos que está pasando en las geografías del mundo y la multilateralidad y el nuevo nacionalismo también. Cuando yo digo que son realmente la legitimidad del estado como tal. Así que hay una serie de construcciones de estado multilaterales y la legitimidad de los estados que está siendo erosionado, que está digamos en cimientos precarios. Tenemos de una manera que tenemos unas cantidades gigantescas de alianzas en salud, pero a la vez lo que sorprende es que no hay nada de consensos cuando surge la amenaza de pandemia más importante que nos hemos enfrentado en los últimos 100 años. Entonces ahí ya no hubo nada de cooperación y no hubo consenso y no hubo consenso y no hubo consenso de cómo los países respondieron cerrando las fronteras, reteniendo suministros, reteniendo equipos, reteniendo medicamentos. O sea, es un punto importantísimo de un sistema que tenemos y realmente no estuvo a la altura de la prueba como debería ser y las legitimidades gigantescas que hay en todo el ambiente que de alguna manera uno puede realmente legitimar esas instituciones y no tuvieron realmente la mesura de cómo se maneja y de quién estamos tratando de influenciar. Que nos lleva no solamente a los distintos actores, sino a los actores que no son estatales, que también tienen algo que decir y con esto hubo pocos instrumentos realmente de mantener a alguien a rendir cuentos, excepto por la sociedad civil. Y estos mecanismos de rendición de cuentos y cuando uno le adiciona todo esto, el fondo de la hiperconectividad en la era de la información. Entonces hay muy poquito que decir es cuál era la verdad en esta conectividad. Ahora ya no hay una verdad, sino hay miles de verdades. Entonces eso es lo que tenemos antes de COVID, que estaba ahí, que atacaban la multilateralidad, estaba ahí durante muchos años. Y vemos a lo largo y ancho de todos los países cómo todo esto cambió. Entonces aquí la pregunta que surge es si los sistemas de gobernabilidad global antes del COVID eran óptimos o no lo eran. Y yo argumentaría que necesitaban mucho trabajo porque había muchos asuntos pendientes que no se atendían. Y si uno era de un país o de otro, uno vería cómo el sistema global de salud podría funcionar para el sistema o podría resolver problemas en una nación, en el ámbito nacional. Y eso no siempre se hizo de manera máxima en términos de la globalidad. Así que la pandemia en exceso de todo esto realmente lo que hizo fue acentuar todo esto y nos dio la oportunidad de ver dónde estaban las fallas. Así que a medida que avanzamos y con mis otros panelistas ya han mencionado, nosotros vamos a ver el retorno del Estado. Pero eso no es lo mismo que atender la legitimidad del Estado. Es decir, ahora tenemos Estados que posiblemente sean poderosos y quieran actuar eso, pero eso no los hacen legítimos. Y aquí uno lo que está diciendo si el Estado va a ser más fuerte o no, pero con esto hemos visto las instituciones multilaterales debilitadas. Y el multilateralismo institucional del Estado y a ver cómo es que son más fuertes. Y eso no se ha hecho más fácil de esos actores no estatales que también tienen un papel importante que jugar. Así que lo único que quiero decir es que aquí un apetito variable para la cooperación internacional. No todos tienen el mismo apetito y están surgiendo unos nuevos bloques de poder. Y a medida que avanzamos en el contexto global, está enfrentándose a una crisis de, digamos, de legitimidad. Deberíamos pensar en recrear un sistema global de salud, de administración global de la salud en el pasado. Y ese es un riesgo de que caigamos en reconstruir lo que teníamos antes de esta crisis. Asumiendo que el COVID sencillamente era pasajero. Y yo diría y argumentaría que en el ambiente político en donde estamos operando ha cambiado fundamentalmente y va a cambiar aún más. Y nosotros necesitamos pensar acerca de la gobernabilidad global de la salud de una manera distinta desde otra perspectiva, incluir incorporar voces que históricamente solamente estaban presentes en las márgenes, pero en la realidad no tenían realmente mucho impacto acerca de lo que se tenía que hacer. A pesar de que los afectaba, y eso lo tenemos que mirar en las instituciones, y la gobernabilidad y los distintos, digamos, pueblos constituyentes. Es decir, realmente tenemos que tener un giro de esas otras voces que se adicionan en liderar esas instituciones. Y tiene que trabajar de lo que era antes a lo que es ahora. Y sí, tiene que ver todo con las voces definitivamente. Tienen que ser más robustos que participantes, digamos, en la vera. No, tenemos que mirar muchas de las iniciativas para darnos cuenta de que realmente tenemos un reto de inclusión aún. Aún, para ver, porque especialmente si uno quiere influenciar la gente que se enfrente a sus asuntos en su propio país, en vez de algún otro tipo de asunto global. Yo creería que si vamos a ver los bloques regionales donde juegan un papel intermediario, en el cual, donde los marcos globales tienen que enfrentarse más a las fuerzas nacionales y tener un enfoque donde a ellos hay que darles esos. Y también tenemos que tener unas redes donde hay multipartes interesadas y tenemos que pensar más en términos de gobernabilidad, no de estados y de gobernanza global, sino de una gobernanza global de multirredes realmente. Esto en el contexto de la salud global, por la naturaleza de la cual nos enfrentamos, que ahora está totalmente fragmentada. Y todas estas áreas que han surgido, que yo creo que hay unas áreas que han sido subatendidas, por ejemplo, el uso de la tecnología y el acceso a la tecnología. Y en términos del acceso de los pudientes y los necesitados, y todos tienen acceso por igual. Y muchos de los países no han enfrentado esto en un ámbito global. Entonces tenemos que manejar esto y todavía creo que estamos estropezándonos de una pared con la otra mientras lo estamos haciendo. En términos no de gobernabilidad, pero en marco ético de cómo se administra esto, globalmente es un punto de que hacer eso. Eso es uno de mis pensamientos. Yo creo que todos los pensamientos todavía se están haciendo, la pandemia está evolucionando, no sabemos y no podemos concluir ahorita, y yo creo que no estamos ni cerca del final para entender todas, o alegar que uno pudiera haber entendido todas las ramificaciones que han impactado las instituciones, las estados y las políticas que vienen a futuros. Esos serían algunos de mis comentarios y realmente aprecio escuchar las perspectivas de los conferencistas anteriores. De nuevo a ti, Roberto, muchas gracias. Gracias, Mohamed, por estas reflexiones, por estas ideas. Y en efecto, sí, todavía estamos en la mitad del proceso de la pandemia y no sabemos qué es lo que viene y realmente todas estas son preguntas importantes que necesitamos enfrentarnos antes que tarde para analizar las discusiones.